Como hoy en día las empresas están obligadas a implementar el sistema globalmente armonizado, pues no solamente acá en Colombia, sino en todos los países de América y de Europa, hay diferentes alternativas mediante las cuales uno puede hacer la implementación. Una de ellas es esta, básicamente es construir un documento en Excel y lo que uno va a hacer es crear para este Excel, pues digamos, tenemos hipervínculos que le permitan a uno acceder a la información de los productos químicos que tiene la empresa. Todo parte de un diagnóstico, luego una inspección en campo. En esa inspección del campo, pues uno obtiene un listado oficial de productos químicos y con ese listado uno comienza a hacer la documentación. ¿Qué documentación? Pues una caracterización, unas matrices de compatibilidad y unas etiquetas. Entonces, uno, digamos, ¿qué puede plantear en un documento de implementación? Todo en un Excel. Las etiquetas. Etiquetas según los productos químicos que no estén cumpliendo. Productos químicos que sí cumplan, pues no le hacemos etiquetas, no le diseñamos las etiquetas. Y las que diseñe, pues van a quedar incluidas en este documento a través de hipervínculos. Luego viene la carpeta con fichas de seguridad. La idea es que usted tenga una carpeta con fichas de seguridad y cuando le dé clic aquí en este dibujito, le abra dicha carpeta. Luego se elaboran las matrices de compatibilidad en función de los productos que la empresa manipule. El siguiente ícono es un enlace a la web, al Internet, donde se abre la normativa. En este caso está la normativa para Colombia. Luego viene un listado de productos químicos, un listado, simplemente un inventario de productos químicos. Luego viene una matriz de caracterización. En esa matriz de caracterización hay que poner para cada producto químico los peligros, si es inflamable, si es tóxico, si es cancerígeno, etcétera, etcétera. No es lo mismo un listado que la caracterización de cada producto químico. Luego se ponen aquí los pictogramas para que la empresa, digamos, recuerde cada pictograma. ¿Qué significa o para qué se utiliza? Y luego viene la señalización, que uno define la señalización en las áreas. Es decir, señalización para que la empresa instale según el almacenamiento de productos químicos y según la necesidad. La señalización surge después de una inspección donde yo tendría como objetivo en esa inspección definir a ver qué señales, qué carteles la empresa debería implementar. Aparte de esto, debe haber un plan de formación de riesgo químico y el SGA con sus respectivos indicadores y garantizar de que todas las personas hagan la capacitación. Lo ideal sería que los registros digitales de capacitación queden también aquí amarrados a este documento Excel. Esta no es la única manera, pero es una forma bastante sencilla de hacer la implementación del SGA. Como último requisito, pues sabemos que no se pueden utilizar recipientes ni envases de bebidas o alimentos. Así que eso debe quedar muy claro dentro de la implementación. Gracias. 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 Gracias.